En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. Sepultar el pasado. En este podcast hablaremos de historia del arte de manera entretenida con una visión contemporánea. El museo activa prácticas artísticas en torno a la reflexión espacial a partir del legado de Matías Geritz, constituye una caja de resonancia y tensión entre la modernidad y lo contemporáneo. A partir de una exposición de 1952 en la Galería de Arte Mexicano, Matías Geritz conoció a Daniel Montt, un empresario mexicano interesado en temas de galerías de arte, restaurantes, entre otros asuntos. Él comisionó a Geritz en el diseño y construcción de un edificio. Geritz concibió el Museo Experimental Eleko como una escultura penetrable, una escultura a partir de la cual se pudiera atravesar y habitar el espacio. Este representó la creación de una plataforma para las artes sin precedentes en el contexto del arte mexicano, nacional e internacional de los años 50. Un museo con resonancia, pero también un museo que desde su origen fue pensado sin colección. La estructura de la serpiente es muy importante ya que representa de alguna manera la incertidumbre y la inquietud del hombre por el universo. Estructura presente también dentro del museo. Geritz formuló un manifiesto conocido como de arquitectura emocional, principios bajo los cuales se erige el edificio. 2004 fue un año trascendente, ya que la Universidad Nacional Autónoma de México compró el edificio y reabrió sus puertas el 7 de septiembre de 2005, después de meses trabajando en él para restaurar este a su estado original. La historia del sitio ha sido muy cambiante debido a todos los usos que se le ha dado desde hace casi 70 años, como centro nocturno, restaurante y teatro, así como un lugar de encuentro para fines políticos. Lo anterior también debido a que uno de los principales interesados, Daniel Montt, falleció en 1953. Definen su vocación como museo que investiga, documenta, preserva y difunde el legado multidisciplinario de Matías Geritz para provocar en el presente experiencias significativas desde el proceso artístico. A través de sus programas, este museo activa el diálogo con la comunidad y sus públicos, constituyéndose en un ámbito educativo y de interacción social. Continuamos revisando los espacios dedicados al arte contemporáneo de nuestro país en la siguiente emisión de Sepultar el Pasado. Sepultar el Pasado Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes Desde el Museo Espulo 3 Desde el Museo Espacio del Institutoijdes Desde el Museo Espacio del Instituto Social. Desde el Museo Espacio del Instituto Cultural de Aguascalientes